Contigo, alejaremos el corazón de esta luchada que se quiere el campeón Con el toque de esta foto, de esta caramera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ¡Vale! ¡Vive, vive el amigo! En la campaña volveremos al contigo, alejaremos el corazón Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ¡Vale! ¡Vive, vive el amigo! En la campaña volveremos al contigo, alejaremos el corazón Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero ¡Vale! ¡Vive el amigo! En la campaña volveremos al contigo, alejaremos el corazón ¡Suscríbete y activa la campanita!